¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ciudad por Ciudad. Hoy continuamos disfrutando de Bellavista y sus actividades turísticas. Los invito, arrancamos de esta manera. Tirolesa es otro de los servicios que tiene en la playa pública para ofrecerte Bellavista. Por eso estamos con Guardavidas, la profe, que nos aporta... Luciana, muy bien, por dar las instrucciones. Bueno, muy bien. Ustedes este servicio para acompañar tienen siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas felicidades. Sí mismo con el avión están seguros. No me voy a arrepentir porque hay una vista maravillosa, así que a disfrutar. Me encantó, profe, divina la vista. Disfruté mucho de la tirolesa en Bellavista. Un paisaje divino, así que sí o sí lo tienen que hacer cuando vengan. Bellavista tiene de todo para hacer en el verano y esta propuesta de paseo náutico está buenísima. Vamos a hacer gomón, que ven ahí atrás, y vamos a ver si aprendemos algo de aquí, si nos animamos y si no, los profes que pueden guiarte a vos también van a mostrarte esta linda experiencia. ¡Gracias! 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 Me encantó todo lo que tiene Bellavista para disfrutar. Vénganse, averigüen en la oficina de turismo, la van a pasar bárbaro. En el esquí acuático como que intentamos, intentamos, intentamos y me merezco volver a Bellavista para seguir practicando. ¡Míralo! Bueno, la tercera ya fue la vencida. No me está saliendo muy bien, así que vamos a ver si para marzo me traerá materia. El profes me dice que no va a tomarme la lección de marzo, pero los chicos me hicieron muy bien y ustedes pueden hacerlo cuando vengan a Bellavista. El municipio de Bellavista está llevando adelante un programa que se llama Bellavista Solar. ¿En qué consiste Bellavista Solar? Es lo que vamos a comenzar con Gastón, quien está a cargo de infraestructura dentro del municipio. Gastón, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Virginia, buenos días para vos y para todos los que nos están viendo. ¿Qué zonas van a estar o están hasta ahora instalados? Bueno, dentro de Bellavista Solar tenemos, digamos, diferentes aristas o diferentes puntos. Una de ellas conlleva lo que nosotros denominamos o conocemos como gabinete multipropósito solar, que tenemos dispuesto uno en nuestra plaza central, que básicamente es la disponibilidad de agua caliente a través del sol para poder tener agua para mate, la posibilidad de tener iluminación y la posibilidad de poder cargar los celulares o los smartphones, todos a través del uso, en este caso, de la energía solar. Es súper práctico. La idea es poder replicar eso en este lugar, en el espacio Costanera, uno de los lugares más concurridos de la ciudad y que obviamente por la cuestión sanitaria que estamos atravesando todavía no fue dispuesto en el lugar, pero la idea es que en los próximos meses nosotros podamos contar con este servicio, con este gabinete multipropósito solar acá en el espacio Costanera. Hola Freddy, ¿cómo estás? Hola Virginia, buen día. Muy bien, muchas gracias por estar como siempre. Gracias a ustedes por recibirnos, hacíamos un balance un poquito de tantos años que los visitamos y de cómo también la necesidad del turista cambió los pedidos y también de esa manera unida y vuelta con el comercio y los servicios a la hora de ofrecer servicios turísticos. Los tradicionales siempre están. ¿Cuáles son los básicos que ustedes ofrecen? Sí, la verdad que los atractivos turísticos principales y legendarios, si se quiere, el producto pesca deportiva, fue esencialmente una de las primeras que ha motorizado toda esta actividad, por supuesto de la mano de toda la actividad náutica y bueno, como sí también el camping, que por supuesto nuestro parque Cruz de los Milagros es muy emblemático y muy conocido y por su ubicación y por todos los servicios que hoy por hoy cuenta. Además una extensión muy importante, ¿cuánto tiene Cruz de los Milagros? Sí, tiene alrededor de 3-4 hectáreas con distintos espacios que lo fuimos trabajando también, dándole contención y por supuesto servicio que es lo que la gente más busca. Y pasando al lugar donde estamos ahora, porque estamos en el verano correntino, en el verano argentino, por lo cual la playa es una de las expectativas más importantes también. Y de hecho también a la playa se le complementan algunas actividades, tanto deportivas, náuticas, recreativas, servicio de tirolesa, muro de escalada, paseos en remo, actividades también que tienen que ver con biciturismo, con mountain bike, como así también este motocross, que esto lo estamos también implementando de a poquito. Bueno, son grupos de personas que se están sumando a esta nueva actividad y de hecho que bueno, ojalá que esto siga vigente y que sea un complemento y un servicio para que la gente nos pueda visitar. Importantísimo todas las consultas y los permisos en la página de ustedes, ¿no? Así es, www.bellavista.gov.ar barra turismo y por supuesto agradecimiento como siempre por su estadía aquí, serán siempre bienvenidos. También agradecer públicamente al intendente que nos permite poder renovarnos y aceptar nuevas propuestas, que por ello lo vamos diciendo y él va aceptando. Y por supuesto a todo el equipo municipal también que es importante trabajar coordinadamente con todas las áreas para que esto también tenga un producto final y beneficioso para todos. Recorriendo la cocina de Lola, de la mano de Daniel, me quedé sin mi jugo natural, así que convocamos a Gaby, que es el barman que nos está preparando este trago. Yo le digo jugo porque no tiene alcohol, pero él me va a ayudar a la mejor definición. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo se llama? ¿Jugo o trago? Es un trago. Sí, aunque no tenga alcohol es un trago. Exactamente. Perfecto, ¿cómo se llama nuestro trago? Nuestro trago se llama Bellavista porque nos sentimos identificados con los ingredientes para realizar nuestro trago. ¿Ingredientes a continuación serían? Tenemos la infusión de la hierba mate. Sí. El jugo de naranja. Bien. Tenemos limones para una decoración. Después tenemos lo que es el arándano, que es una producción acá de Bellavista. Y por último tenemos lo que es la pulpa de frutilla. Que también producimos aquí. Exactamente. En Bellavista. Muy bien. Paso a paso, que la gente está notando en casa, ¿cómo arrancamos? Bueno, primer paso, nuestra coctelera. Sí. Le ponemos dos cucharadas de lo que es el arándano. Arándano correntino. Procedemos a machacarlo un poco, a macerarlo con nuestro mortero para que salga el jugo del arándano y se desprenda también lo que es la pulpa. Para proseguir, le ponemos un chorro de jugo de naranja. Uno, tres, cuatro, cinco. Más o menos. Cuatro segundos para ser más exactos. Después le ponemos lo que es solamente un pequeño chorro de lo que es la pulpa de frutilla. Ajá. Y con esa caída tiene que ser para el mejor sabor, ¿eh? Tenemos que aprender esa caída correcta. Luego le ponemos un poco de hielo, hielo triturado, para que se integre mejor exactamente y se enfríe más. Para seguir con este trago, vamos a decorar un poco el vaso. Lo vamos a mojar un poco, puede ser con agua o también puede ser con limón. Con el jugo, sí. Luego le ponemos un poco de azúcar. Sí, el toque escarchado que me encanta. Exactamente. Mirá la técnica. De ahí nos queda el vaso. Sí, claro. Ponemos una pequeña rodaja de naranja. Sí. Y procedemos a poner la infusión de la yerba mate, aproximadamente en un vaso de trago largo, son cuatro dedos. Bueno, a todo esto procedimos a echar lo que ya tenemos en nuestra cartelera, que es el arándano con el jugo de naranja y la pulpa de frutilla. La medida es justa, un poquito, un poquito, un poquito, no sé cómo es, la medida es justa, el que sabe. Para terminar con la decoración, le ponemos una rodajita de limón, un sorbete y ya tenemos un trago bien familiar, sin alcohol. Perfecto, gracias. Lo cambio porque mirá, había terminado este de la recepción. Riquísimo está, ya lo probé. Gracias Gaby. Si lo queremos hacer con alcohol, ¿qué recomendás que agreguemos? Lo que recomiendo es ponerle solamente una onza de ron o media onza de vodka. Vodka clásico, no saborizados. Buenísimo. Trago Bella Vista, Gabriel, nuestro barman del día de hoy aquí en Lola, en la cocina de Daniel. La estamos pasando muy bien. Para coronar una gran noche en Bella Vista, además de rica comida, de buena compañía, para poder homenajear a todos los que nos acompañaron en el trayecto del día de hoy, llegó el momento de la música, de nuestra música, de ese niandereco que nos abraza, nuestro querido chamamé. En Bella Vista, cuna de grandes chamameseros, presentamos a continuación a Dani y Freddy. En Bella Vista, cuna de grandes chamamé. 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 Cuna de grandes chamamé. En Bella Vista, cuna de grandes chamamé.